Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Hoy vamos a ver la energía que hay detrás de tu sombra. ¡Vamos! Arjun manejaba un arquetipo, que es el arquetipo de la sombra. La sombra, que es algo que podemos estar reprimiendo, algo que disfrazamos, algo que no queremos aceptar. No necesariamente es bueno o malo, pues depende si es funcional o no. Y la mayor parte del tiempo tiene que ver con el contexto, con la etapa en la que estamos viviendo, la sociedad, la era en general. ¿Por qué? Porque lo que hoy está bien, mañana quizás no esté bien. O a lo mejor algo que yo quiero expresar desde mi esencia, desde mi naturaleza, puede que sea reprimido en la sociedad o incluso nada más en el núcleo de mi familia o en el contexto donde me estoy desempeñando. Es por eso que reconocer tu sombra te puede liberar y te puede potenciar. Decía Jung que tenemos que aprender a integrar nuestra sombra para realmente recuperar ese equilibrio de todos nuestros aspectos de la esencia. Porque vivir oculto o reprimido con esta energía nos puede causar no solo una pérdida de identidad, una pérdida de nuestro brillo, sino incluso una pérdida de nuestro propósito o de salud. Es por eso que vamos a ver cómo es que el ser humano hace que esta energía se reprima. Hay varias formas en las que nosotros disfrazamos esta energía de la sombra y la manifestamos en los demás. Y te voy a explicar todas ellas. La primer forma en la cual nosotros ocultamos nuestra forma es la represión o supresión. Esta energía se contiene. Tú piensas algo y lo quieres decir y no lo dices. Tú sientes algo y lo quieres expresar, manifestar y lo reprimes, lo encapsulas en ti. ¿Por qué? Porque de alguna manera no es aceptable o crees que las personas que están enfrente se van a ofender, te van a rechazar, te pueden relegar, te pueden separar de su clan. Entonces, la represión es una de las formas en las que ocultamos nuestra forma. Otra es la proyección. Esta me encanta porque la vida te habla todo el tiempo. Todo se está proyectando en los demás. Entonces, cuando algo te choca, te checa. ¿Has escuchado eso? Pues se refiere precisamente cuando tú reniegas de algo, señalas a alguien, lo criticas, lo repudias, ¿sí? Ese juicio y esa condena muchas veces es una proyección de tus ideales, de tus deseos, de tus aspiraciones o de tus pasiones que están ocultas y reprimidas. O sea, realmente deseas a veces ser tú esa persona o la que esté en esa situación, pero ¿qué haces? Que la rechazas de alguna manera, pero en realidad ese señalamiento es que hay una proyección, te proyectas en los demás. Otra de la forma, que esta me encanta también, es la negación. Bueno, negamos tener ciertas características, ciertos rasgos de personalidad, negamos nosotros tenerlos. Los vemos en los demás, pero a fin de cuentas también son muy evidentes en nosotros. ¿Qué si nos enojamos? ¿Qué si somos chispitas y brincamos? ¿Qué si no somos honestos? ¿Qué si rechazamos? ¿Somos vengativos? ¿Qué si no somos agradecidos? Es decir, hay una negación de todo esto que nosotros somos, de nuestros aspectos reales, de la personalidad, pero ¿qué crees? Los demás lo notan muy fácil. Es muy evidente que los demás vemos estas cosas en una persona y la persona lo niega. Niega ser así, niega ser impulsivo, niega ser vengativo, niega decir mentiras, etc. Busca cómo escudarse y la negación en realidad está negando su sombra también, su esencia de cómo es. La otra es una identificación compensatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ocasiones en las que nosotros buscamos compensar nuestras debilidades que no las queremos aceptar. Vamos a suponer alguien que de repente usa zapatos más altos para no aceptar su cuerpo, alguien que de repente es chaparrito o débil y compra una camioneta muy grande y ostentosa para verse todavía más grande. Es decir, tratamos de, con cosas externas o a veces actitudes o a veces conductas, tratar de compensar estas deficiencias que nosotros tenemos para no aceptar realmente y abrirnos. Porque no nos gusta vernos vulnerables. Uno de los principales problemas de la energía de la sombra, y por eso es sombra, porque no se quiere mostrar, es sentirse vulnerable. Creer que se va a hacer menos, que es débil. Es como abrir una herida o exponerse. ¿Por qué? Porque generalmente, como lo mencioné con la energía del inicio, no es aceptable al menos en el entorno en el que yo estoy. Si yo estuviera en un entorno, y esto está comprobado también, esta energía, cuando una persona empieza, de repente, todos están calladitos, suena la música, y alguien dice, yo voy a bailar porque así soy y es mi esencia, ¿no? Y empieza a bailar y está ahí, feliz, y de repente hay dos, tres personas que lo ven y se les dan ganas de bailar, se nota, pero me reprimo, ¿sí? Y de repente me proyecto y digo, ah, mira, qué ridículo ese bailando, pero tú estás con el ritmo acá que tú también quieres bailar, ¿sí? Lo estás reprimiendo, lo compensas, como dices tú, pues aquí bailo poquito, o te proyectas y lo criticas deseando tú ser esa persona. Pero de repente hay algo que sucede y tú te animas a destaparte, no importa la vergüenza, no importa sentirte expuesto o expuesta al que dirán. Y entonces expandes tu energía, porque cuando aceptas tus debilidades, brillas, te fortaleces. No hay nada que genere más confianza, proyección, seguridad, que alguien que está integrado en su sombra y que la manifiesta al 100%, siendo totalmente auténtico y valiendo la madre lo que opinen los demás y la sociedad. Esa fortaleza solo se consigue cuando hemos logrado integrar nuestra sombra y hacerla parte de nosotros y ser todos esos impulsos, todos esos deseos, todas esas pasiones que las traes de pensamiento, expresarlas, sentirlas, vivirlas, que formen parte de tu carácter, ¿sabes? Entonces, otra de las formas en que la sombra se oculta o se reprime es el desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a suponer que mi jefe me grita. Yo no le puedo gritar a mi jefe ni mentir a la madre porque me van a correr. ¿Pero qué hago? Llego a mi casa y desplazo esa frustración de que no pude gritarle allá y vengo y le grito a mi esposa y a mi mujer con cualquier pretexto y me enojo. El enojo ya lo traía yo ahí, pero necesito desplazarlo. Y también la mujer a lo mejor lo agarra y va y jode a los hijos. Ya les he dicho que agarra en su cuarto y toda esa emoción se va desplazando. ¿Por qué? Porque la sombra no lo integró, no pudo confrontar y decir la verdad, decir, hey, no me grites, hey, respétame, ¿sabes? O sea, no pudo poner límites, no se expresó la sombra. Entonces, también la sombra se va ocultando por desplazamiento de emoción. La emoción se sigue moviendo, el motion, el movimiento, se va desplazando de un lugar a otro. Otra de las formas es la racionalización. ¿Cuál es esta energía de racionalizarlo todo? Buscar una justificación. No, es que yo no soy así. Entonces, lo ocultas, ocultas las cosas. Dices, no, no me conviene decirlo, lo piensas tanto, prefiero tener una buena imagen, finges. Dice Paul Ekman, el de Detección de Mentiras en su libro, que cualquier microexpresión que dure más de cinco segundos es falsa. Por ejemplo, esta sonrisa es falsa, ¿sí? O este enojo, porque ahí se congela la expresión y dura más de cinco segundos, no es una expresión normal. Entonces, ¿cuántas veces no fingimos, aparentamos, somos doble cara por racionalizar y ocultar nuestra sombra? Y por último, que en realidad todas están como entrelazadas. Esta energía de no expresar la sombra, de ocultarlo, es esta doble personalidad, doble moral, ¿sí? Esta máscara social que de repente hacemos, esta actuación de persona. Persona viene de personaje, de máscara también, ¿sí? Entonces, a veces, logramos crear un personaje especial que realmente no somos nosotros, pero es funcional dentro de ciertos contextos. ¿Cuántas ocasiones no hay personas que en un contexto ideal alineado a donde son ellos de forma auténtica, fun, inmediatamente integran su sombra y pueden decir lo que, y hacer lo que quieran? Y no es mal visto, porque el contexto lo permite. No siempre eso sucede, pero sí es importante, primeramente, hacer un análisis y una introspección de qué estamos resistiendo, porque si seguimos nosotros rechazando algo, nos va a perseguir y va a estar ahí latente. Nosotros le damos vida a las cosas que negamos y le cedemos el poder ante nosotros. Desequilibra tu energía, no puedes estar en tu centro, se merma, y gastamos mucha energía en fingir lo que no somos, en rechazar lo que no deseamos, en reprimir lo que queremos exponer, y toda esa energía vital se desperdicia y nos genera estrés, dolor y hace que nuestro humor, que nuestro brillo se vaya acabando. Por eso la sombra es importante, ese arquetipo que Jung decía, que necesitamos cobijar, abrazar, integrar y aprender a sobrellevar y expresar. Tu autenticidad, el ser tú, es complicado. Todo el mundo quisiera ser auténtico y decir todo y hacer todo, pero hay cosas que la sociedad no permite, que tu familia no permite, que el contexto en realidad en esta época quizás no lo permite. A veces son impulsos sexuales, a veces son impulsos eróticos, a veces son impulsos de violencia, a veces son expresiones, a veces ni siquiera tienen que ver con estas, digamos, pasiones viscerales. A veces simplemente puede ser también un te amo. Decirle te amo a alguien puede estar no integrado en nuestra sombra y me cuesta trabajo decirle te aprecio, te amo, dar las gracias. Dar las gracias. Hay personas que no son agradecidas, no pueden dar las gracias porque creen que les vas a cobrar el favor o de repente te dicen yo no te lo pedí o no, no quiero, no, no siento, no, yo merezco, no tengo por qué agradecer. Entonces puede ser cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier conducta que yo no estoy queriendo expresar, pero a donde se inclina el corazón y tu intuición hay que dar el paso. Entonces hay que aprender a integrar nuestra sombra. Muchas gracias por escuchar este video, te agradezco mucho. Gracias por los comentarios. ¿Cuál es tu sombra? Déjame aquí abajo cuál crees que sea tu sombra y que no te atreves a expresar. Si te gustaron estos videos, suscríbete a mi canal, compártelos por favor, porque me ayudas a crecer y a llegar a más. Soy Fernando Sández y esto es Conecta con tu Energía. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!